Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, con el apoyo de Confama, Safe Path Business School y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Nuestro siguiente invitado es Alejandro Suárez Trujillo, director de B2B o B2B. ¿Cómo lo digo Alejandro? Redes B2B. Redes B2B, entonces está bien, Redes B2B. B2B, Redes B2B es un equipo de profesionales de la comunicación, creativos y apasionados de las redes sociales que disfrutan lo que mejor saben hacer. Potencializar la capacidad de ventas de sus clientes por redes sociales. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos y gracias por la invitación al programa. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Alejandro, en tu proceso como emprendedor nos mencionabas que es importante que un emprendedor se focalice y no querer abarcar muchos clientes a la vez. Cuéntanos sobre eso. Sí, total, hubo un momento en el negocio en el que, digamos, nos estaba yendo bien y estábamos cogiendo contratos, entonces queríamos como coger todos los clientes, todo lo que nos dijeran, todo el trabajo que nos hicieran y ahí estábamos perdiendo el foco en la especialidad que nosotros sabemos hacer, que es vender por medio de redes sociales y ayudarle a todas las empresas a potencializar las ventas que hoy en día, pues como todos sabemos, es una necesidad muy grande y es la evolución del mercadeo y la forma de vender de hoy en día. Y yo siento, Alejandro, que eso nos pasa a todos los emprendedores. Cuando obviamente estamos comenzando queremos que todo el mundo nos compre y queremos que todo el mundo es nuestro cliente y obviamente es algo que a veces le cuesta al emprendedor comprender, pero entre más focalizado comienzo, más probabilidad de éxito tengo desde el inicio. Así que tú aprendiste eso viviéndolo como nos cuentas en estos momentos. Sí, cometiendo un poco de errores con los clientes, quedándole mal a mucha gente y ya ahora nos invocamos es en la especialidad que tenemos. Qué bien. También nos compartías un poco que el orden administrativo y operacional es fundamental para desarrollar la empresa. El orden administrativo y operacional es fundamental al momento de emprender. ¿A qué te refieres con ese tema? Digamos que la parte administrativa, la parte interna, el orden que tiene la empresa adentro es fundamental para salir a ofrecer ese producto o servicio, para poder tener un estándar de operación y poder organizarnos más y poder entregar todo ese tipo de resultados que la gente está esperando de nosotros. Entonces, si la parte interna de la operación no está bien estructurada y no tiene un orden, créeme que el cliente lo va a notar y eso se va a ver reflejado en los resultados y en los retornos de las inversiones de las empresas, porque realmente en redes sociales es una inversión bastante alta también, aunque sea un poco más económico que el mercado tradicional, pero sin embargo esa inversión cuesta y las empresas hoy en día están buscando esta evolución y el foco de nosotros es poder ayudar a potencializar esas ventas por medio de estos canales nuevos. Ok, o sea, ese orden que viene desde el interior de la empresa, sin lugar a dudas puede o quitarnos un cliente o generarnos más clientes porque nos van a ver un poco más organizados, nos va a tener una muy buena proyección de imagen pues en ese sentido. Exactamente. Muy bien. ¿Qué otro aprendizaje sientes que quieres compartir con los emprendedores respecto a tu proceso de aprendizaje que tú digas? Quiero compartirles esto adicional. Bueno, la verdad, mucho aguante y paciencia cuando uno empieza, realmente porque uno quiere todo ya, quiere ver billete, quiere ver plata, quiere ser un grande ya y todo es un proceso y una escala. Entonces, sí, la paciencia es algo fundamental en todo este proceso para emprender. Todo es un proceso, no quiere tener resultado así, rápido como a veces pensamos. Alejandro, aquí mirando a la cámara que te están indicando, cuéntale a la gente por qué hacer negocios con RedBet2B. Bueno, como todos sabemos, la necesidad hoy en día de las redes sociales es fundamental y por qué hacer negocios con nosotros, porque realmente potencializamos las ventas de los clientes. Muchas veces las redes sociales pues dicen que son gratis, montar diseño bonito, estoy acá, pero de verdad que podamos monetizar y tener retorno en esta inversión que estamos haciendo. Realmente ese es el plus de nosotros, nos enfocamos más en poder vender el producto o servicio de la gente que una red social bonita, que buenos diseños, que publicar, que postear. No, realmente va más allá y lograr monetizar Facebook e Instagram, que son las dos plataformas en donde nosotros más nos especializamos. Qué interesante. Alejandro, ya sabes que estamos hablando aquí del tema de la liquidez, del manejo del dinero en las empresas. ¿Qué pregunta tienes aquí para nuestro compañero Diego Martínez, que es nuestro experto en la tarde de hoy? Bueno, no, pues como decía la anterior emprendedora, preguntas hay muchas. De pronto, ¿qué hacer cuando falta liquidez? Porque muchas veces uno se desespera y lo primero que dice, bueno, voy a pedirle prestado plata a tal persona o venga, esta no me presta, entonces es un paga diario o un banco o algo. De pronto no es esperarse y qué poder hacer en ese caso cuando falta algo de dinero para cumplir esos compromisos que estabas hablando ahora. Super. Yo creo que Diego, que aquí puedes de una vez soltar los tips que tienes ahí, que quieres soltar, pero que yo no te he dejado todavía. Entonces, yo creo que nos puedes contar esas herramientas para poder empezar a generar esa liquidez que nos vas a compartir. Perfecto, Alejandro, mil gracias por la pregunta. Muy bacano toda la experiencia. Me llama mucho la atención el tema de lo que expresa Alejandro del proceso. O sea, las personas quieren el resultado, pero no quieren el proceso. Y siempre lo pongo con un ejemplo muy cruel, pero que funciona así. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, esas son las cosas de la gente quiere el resultado, pero no quiere el proceso. Y qué importante es vivir el proceso, porque el proceso es el que te lleva a ese gran resultado. Con respecto a la pregunta que tiene Alejandro, y sí, amarrando esto, pues las cosas que puedes hacer es, como dijimos en la primera respuesta, despertar la creatividad y la recursividad. O sea, eso es lo primero. Lo segundo que podemos hacer acá, existen muchas alternativas. Por ejemplo, yo trato de buscar dentro de mi estrategia de ventas un segmento que me pague de contado. ¿Cierto? Si yo busco dentro de mis líneas de negocio un segmento que me pague de contado, yo voy a tener más facilidad. Y ojalá ese segmento de mercado sea el que me cubra a mí el punto de equilibrio de la empresa. O sea, lo que yo necesito mensualmente, sí o sí. Si yo tengo esa línea de negocio, perfecto. Pero obviamente, crearla me puede demorar algún tiempo. ¿Qué otras opciones puedo hacer yo? Puedo recurrir a algo que está en los mercados financieros que se llama el factoring. El factoring es vender facturas. Y yo cuando vendo facturas, lo que hago es decirle a una entidad financiera, mire, yo le vendo esta factura que tengo con esta otra empresa. El factoring lo que hace es comprarte esa factura, te la compra con un descuento. Y entonces, esa factura que me van a pagar en 90 días, pues yo la voy a recibir en 8 días. Entonces, eso me da mucha liquidez. Otra de las cosas que yo puedo hacer es algo muy nuevo que se llama el confirming. Y el confirming es lo mismo, pero con los proveedores. Que yo al proveedor a veces le tengo que pagar de una, entonces yo hago un confirming con una entidad crediticia. La entidad crediticia lo que hace es de una vez pagarle al proveedor y yo quedo con la obligación con la entidad financiera. Muy interesante. Pero son productos demasiado económicos porque tengan en cuenta que todas las entidades de crédito en Colombia, como están vigiladas por la superintendencia financiera, no pueden sobrepasar la tasa de usura. Entonces, cada vez que yo haga ese tipo de operaciones no me va a salir tan costoso como salir a pedir prestado muchas veces a tasas que no nos conviene para absolutamente nada. Porque hemos tenido casos de muchas personas que llegan con un caso de quiebra muy grande, pero porque han hecho créditos por fuera. Otra de las cosas que yo puedo aprovechar es, bueno, puede que la empresa que donde yo haya vendido tenga mucha liquidez y entonces le ofrezco un descuento por pronto pago. Ese descuento por pronto pago lo que hace es que la empresa me paga esa factura que me dijo que me va a pagar en 60 días, me la paga más rápido, pero también le hace un descuento. Entonces ya no es por medio de una entidad de crédito, sino que es directamente con la empresa. Y así hay por ahí 20 soluciones que nosotros hemos hecho con emprendedores y con empresarios, pero que lo más importante es, miren que acá vimos como 3 o 4. O sea, que aquí la idea es si se puede. Así es. Ya el tema es que usted con su equipo de trabajo se siente y comience a pensar, listo, ¿qué más hacemos? O sea, ya sabemos que existe eso, pero estamos seguros, pues porque Diego dijo que existen 20, pues entonces vamos a buscar 40. ¿Cierto? Ese es el tema. Y creer que es posible, aunque parezca loca la idea de reclamar ese dinero de una manera mucho más rápida.